ACA PRODUCCIONES Vivo pendiente de tu amor y tú lo sabes Un día me amas y otro no, sin importarte Ay, qué tristeza me da que te burles así de mis sentimientos Ay, qué tristeza me da porque te vas a quemar jugando con fuego Y sufrirás y sufrirás, ya lo verás que llorarás Cuando te canses de jugar y te quedes solo Sufrirás y sufrirás, cuando me vayas llorarás Y te das cuenta que fui yo quien más te amó Es cierto, mi amor, es cierto Estás a punto de jugar con fuego Es cierto, mi amor, es cierto Estoy sufriendo y si me voy, no vuelvo Te digo más Si me voy, si me voy, no vuelvo Vivo pendiente de tu amor y tú lo sabes Un día me amas y otro no, sin importarte Ay, qué tristeza me da que te burles así de mis sentimientos Ay, qué tristeza me da porque te vas a quemar jugando con fuego Y sufrirás y sufrirás, ya lo verás que llorarás Cuando te canses de jugar y te quedes solo Sufrirás y sufrirás, cuando me vayas llorarás Y te das cuenta que fui yo quien más te amó Es cierto, mi amor, es cierto Estás a punto de jugar con fuego Es cierto, mi amor, es cierto Estoy sufriendo y si me voy, no vuelvo O dila solo para ti Es cierto, mi amor, es cierto Estás a punto de jugar con fuego Es cierto, mi amor, es cierto Estoy sufriendo y si me voy Ahora sí te lo digo No vuelvo Acá, broxinhas